turutu arriv write holaicz tus que tal como estáis espero que bien un momentito que no cunda al pánico ¡4 likes el directo! que tal como estamos compañeros un saludo a Santi a DRAGON JUNIOR, MARIA y PIKMAN , que tal 참 bienvenidos a Episodio número Esperad que lo miro en el título Un directo Especial de Halloween El Roblox no lo juego En directo, lo juego solo en Video, yo solo en Directo juego Minecraft Que los videos, aparte de que van a ser Largos, pues necesitan Tiempo de edición, así que Comprendáis el trabajo que hay detrás ¿Vamos a tener menos contenido? No Porque igualmente Yo seguiré haciendo los resúmenes de los Directos, solo que van a ser Más simples, ¿me he explicado o no me he explicado? Tampoco nada importante Pero bueno, vamos haciendo Cositas, ¿y tú qué tal? ¿Qué te cuentas? De hecho así lo voy a hacer ¿Sabes? Vídeos largos Y editados Entonces Necesito mamadera, ya lo sé Soy consciente de los hechos Exámenes, tienes muchos exámenes Muchos deberes, cuéntame Llevo tres capítulos Bueno, cinco capítulos con la casa Y no puede ser La época de los exámenes es al principio del curso Y luego a mediados y a finales O sea, estuviste por aquí Y me viste por la calle ¿O no? El centro Vale, creo que te refieres donde está ¿Dónde está Alcaprava? Puede ser Tampoco muy grande el pueblo, ¿eh? Por aquí no es Por aquí no es Recordadme pillar madera oscura, ¿de acuerdo? Pam, 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 pam El pueblo prueba de ir al... Al Titi Burger Que es un sitio que hacen hamburguesas Y están súper buenas Que son hamburguesas que llenan un montón Pero están muy buenas Es que ahora mismo no caigo Porque al lado del río A mí no me suena que haya nada Podríamos poner algo aquí, ¿no? ¿Abajo? Podría quedar chulo La cosa es que no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cómo Ni por qué Ni, ni, ni todo eso Quitas el agua Y pones las paredes de ladrillo de piedra Te puedes hacer una sala secreta ¡Ostras! ¡Buenísima! Propio cultivo Pam, 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 pam Pam, 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 pam El escudo Me parece que el... Luego lo miro Sí, sí, luego lo miro Luego lo miro Que tengo que bajar a la superficie de abajo Y pillar hierro Primero a dormir Tengo un escudo Aunque aún así Voy a ir a buscar hierro directamente A ver, esto te escapa Como tenemos agua por todos los sitios Es que ya no sé ni por dónde pillar ¿Por qué picas para arriba? Porque sí, porque no, ¿verdad? Que... ¿Por qué tengo que hacer carteles? En plan, ¿está usted aquí? Porque si no pasa lo que pasa A ver, espérate Voy a hacer Por la noche Podría luchar tranquilamente Recuerda compartir En directo Dejar un like Y eso Y esas cosas No tengo mesa de crafteo aquí arriba ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Llegio madera Y no me hago el escudo Genial Demasiadas semillas Me puedo ir a explorar un poco alrededor Vale, vale, vale Entonces esto crece Y se queda la valla tapada Mi primera galletita Pam, pam Pam, 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 pam ¡Uuuh! Pero... Psa, psa, psa Voy a poner las coordenadas Porque si no... A ver, espérate un segundo Coordenadas Estas son las coordenadas de casa Para que luego digas que no me las apunto Por cierto, voy a poner los botones estos Que no lo he puesto Los botones estos Los voy a guardar aquí Por momento, comprobar cómo va el directo Vamos a ver Que nos deparará La noche Y sí Me ha anotado las coordenadas Tranquilidad que no con el pánico ¡Uuuuuh! ¡Usa el escudo! Lo sé Soy consciente Soy consciente Menudo flechazo Me ha dado en el corazón ¡Uuuh! Eso, eso Pelíen Pelíen ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¡Me voy aquí! ¡Que voy a morir! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Perfecto Es que... Es que... Es que... ¿Para qué salgo? ¿Para qué salgo? No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Ves por qué hay que quitar los árboles? ¿Lo ves? Ahora entiendes, ¿no? Ahora entiendes por qué hay que quitar los árboles ¿Por qué molestan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Perdí mis cosas Perdí mis cosas Pues intentando aquí recuperar mis cositas Dragón Así que... ¡Pss! ¡Pss! Pero, a ver No me he alejado mucho, ¿eh? También te lo debo No me he alejado tanto Que conste que no me he alejado mucho ¡Ap! 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 ¿Cuántos árboles? No sé qué, no sé cuántos ¡Pum, pa, pi, pam! ¡Pum, pam, pim, pam! A mí no me suele que haya ido por aquí Pero bueno, yo voy por aquí Como si nada, ¿sabes? Yo voy a ir aquí como si nada Como si no pasara nada Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Me dicen ¡Yo lo he intentado! ¡No sé qué, no sé cuánto! ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy intentando Habían tres esqueletos Eh... Un creeper Un zombie No sé, había ahí Una masacre Eso era una masacre Voy a ir en línea recta para allá ¿No acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Desaparecen justo delante mío O sea, las encuentro Y justo cuando las voy a coger Desaparecen No, no, no era por aquí Parezco una nube ¿Sabes? Ahora mismo parezco una nube Teniendo la esperanza De que iban a aparecer ¿Por qué no es? No, porque no eran árboles blancos Así que ¡Ah, señor! A mí que me han desaparecido las cosas Y... ¿A qué me ha explotado un creeper? De eso me acuerdo perfectamente Como para no olvidarlo Me parece que voy a tener que volver para casa Porque se está pasando el día Y no he hecho absolutamente nada Es que no sé ya Si tengo hierro suficiente Para hacerme una armadura He tenido que bajar a la mina Para por hierro Porque lo pierdo cada dos por tres 250.000.287.000 stacks de hierro ¿Por qué quieres tanto? ¿Por qué? Si a esta altura te preguntas por qué Tengo un pollito Tengo un pollito No va a quedar Ni un lingote de hierro Vamos Que vas a jugar tú en tu mundo Y no vas a encontrar hierro ¿Por qué? Porque me lo habré llevado yo Fíjate Fíjate todo el hierro Que me voy a llevar Que hasta tú No lo vas a encontrar Vas a ir a tu mundo A jugar a tu mundo de Minecraft Y no vas a encontrar hierro Me lo habré llevado yo No me voy a detener Hasta que tenga 30.000 stacks de hierro Según una Y me siga Y me conozca Y se divierta Y se entretenga Y esas cosas Pero bueno Tú imagínate que enfoca ¿Vale? Tú imagínate que enfoca Ya no sé ni cómo llamarte ¿Cómo te llamo a ti? ¿Cómo te llamo? ¿Quién es usted, señor? Venga ¿Veis es poco o es mucho? Porque siempre me lío Marcos Te llamas Marcos Por primera vez sabemos Cómo se llama el señor Scorpix O sea Lo que es mucho hierro Tanto que Cuando tú juegues en tu mundo No vas a encontrar No vas a encontrar Hackeando el sistema Me voy a llevar tu hierro De una isla ¿Puedes dejar de aparecer? Estaría muy bien agua Estaría Estaría la cosa Mucho mejor ¿De acuerdo? Estaría genial Que no me mandaras más agua Porque estoy hasta aquí De agua Cables Y me volví a enviar agua ¿Sabes qué agua? Yo soy más lista que tú Yo tengo más inteligencia No me voy por otro sitio ¿Qué pasa? No hay más Es 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 Eso Ahí está Me voy por aquí Hackeando el agua Hackeando el sistema del agua ¿Ahora qué tienes que decir al respecto, agua? Nada No me tienes que decir nada No me tienes que decir nada Zona damatista Ole Los caracoles Perfecto Vuelva usted Señor agua Pam 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 Por favor Déjate de caer Yo la tengo todo el año Pero cuando llega la primavera No puedo Inflama la garganta Y flipas ¿Sabes? Agua Como aparezca su travesta Te doy con el pico Te doy con el pico Y flipas Si has estado hasta aquí en el directo Entenderás por qué Quiero pillar tropecientos mil millones lingotes de hierro ¿De acuerdo? Entenderás por qué O sea Si has visto la serie Si 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 eres nuevo O nueva Y has visto los directos enteros hasta aquí Y O Los resúmenes Y eso Entenderás por qué quiero tropecientos mil millones lingotes de hierro Lo entenderás perfectamente Lo entenderás Perfectamente Para hacerme Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No pasa nada agua No pasa nada Tú apareces por arriba Pues yo aparezco por abajo Espérate Que se me pone chula el agua Ya lo compartí Gracias Muchas gracias Grande Ese dragón Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy En Ligotes Diez. Pues... Pero un momento, un apartado de preguntas. Vale, sí. Estoy... Mira. Voy a mirar de hacer lo que me ha dicho, ¿vale, Dragon? Creo que tú ya deberías de ir adentrándote en las cuevas para buscar diamantes, encontrar lava, etc. Dividimos el chat en dos chats. El chat general, el chat de temas en concreto. Como, por ejemplo, preguntas o consejos, tips y esas cosas, ¿sabes? No me la voy a jugar, por si acaso, hasta la capa Kill Me. Pigman también me ha dicho antes que podría utilizar la zona de abajo de los cultivos para poder... para poder poner ahí como una especie de sala secreta. Pam, 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 pam. Hacer los carteles en plan, ¿está usted aquí? Ya sé que no va aquí esto, ya lo sé. Ya lo sé, pero de momento te lo voy a ir. Eeeh... Pam, 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 pam. Voy a hacer esto. Las herramientas. Y yo creo que con esto suficiente. Pero no me voy a llevar muchas de las torchas porque porque quiero más, ¿sabes? Y me voy a hacer el pico Porque si tengo que ir A quemar cositas ¿Sabes? Lo que sí voy a hacer va a ser llevarme este horno ¿Cuánto llevamos de directo, por cierto? En el chat Abajo pone una carita sonriente Y ahí pone añadir reacciones Y puedes poner Corazoncitos Y todo lo que tú quieras Si te da pereza escribir en el chat Pues ahí lo tienes Y se está cargando el mapa Así que mira, mira, mira como se carga Mira como se carga el mapa Vale, aquí hay delfines Tierra a la vista Pero es que no hay tierra a la vista Mira, mira como se carga eso Mira, mira, mira como carga Lo que hay aquí Lo que hay aquí Y no para de haber agua Hay agua todo el rato Todo el rato Se va a hacer de noche y sigo en el agua Esto si fuera en un vídeo yo ya le hubiera cortado este trozo Y hubiera saltado al siguiente Pero claro Pero cuando haga el resumen Pues este trozo lo voy a quitar Porque es un poco absurdo Que me veas aquí navegando en el barco ¿Sabes? Vamos creciendo cada vez ¡Hombre! Tierra a la vista Tierra a la vista El apartado de preguntas Pues vamos a inspeccionar Este barco ¡Oh! ¡Para Frankie! ¡Para Frankie! Perfecto No sé qué madera he cogido La de jungla ¡Ah! La de pino Hay alguien que dice ¿Qué está buscando? Estoy buscando una cueva Y también a luchar un poco E intentar conseguir comida Pero vamos a intentarlo Por favor ¡Pollito! Ven aquí ¡Pollito! ¡Oh! Se me ha olvidado Se me ha olvidado Con qué se hace la obsidiana Voy a intentar meter En una cueva o algo Pero es que Es que no veo Ni siquiera ¡Oh! ¡Oh! Yo también tengo un arco ¿Eh, señor? Yo también tengo un arco ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Wey! ¡Ah! 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 Muchos esqueletos Muchos esqueletos Pues ya Iluminamos 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 La vida Si sobrevivo Te suscribes ¿De acuerdo? Si sobrevivo A esta noche Y si ya estoy suscrito ¿Qué hago? Pues compartes el vídeo O le das un like Si aún no lo has hecho ¿Vale? En caso que sobreviva Haces eso ¡Pam! Vamos iluminando Iluminamos 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 Hay que iluminar Hay que iluminar Hay que iluminar Hay que iluminar Bueno 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 Pero bueno ¿Sabes? O sea Lo que es flipar Voy a ir haciendo Va a ser despejar La zona De árboles Eso es lo que voy a hacer ¿De acuerdo? Nuestra misión Es despejar La zona de árboles ¿Por qué? Porque si no se generan Aquí tropecientos mil Bichos Y no queremos He salido a explorar Así que Vamos a ver Que se cuece ¿No? Puede Puede Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay No, no se está quieto No se está quieto el zombie Dirás que puntería más pésima, ya lo sé Ah, me voy de aquí, me piro vampiro No es cobardía, es supervivencia Bueno, pero esto que es, ¿apocalipsis zombie o qué? Ah, me he dicho, he dicho pan Cuando yo digo pan, el muñeco tiene que morirse Acércate, acércate un poquito más Solo un poco Solo un poquito Que te quiero decir unas cosas ¿Se está bien en el agua o qué? Se está bien en el agua, eh Como experto en Minecraft Que soy, que no lo soy Os vais a ahogar Mira, ya se ha ahogado un compañero ¿Queréis acabar como este o qué? Estoy haciendo, no me lo preguntes Pero estoy sobreviviendo, ¿no? Pues ya está Mira el directo Como vamos Alguien dijo Alguien quitó su like y se desuscribió ¿Por qué? Porque yo qué sé La gente es así Yo creo que me voy a adentrar Ya, por fin En el bosque otra vez Así que Ahora se va a hacer de día, señor Se va a usted a volver a morir Pan 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 Un Un También una cueva Para adentrarme Cuando se haga de noche Seguir Dirección Para allá Lo voy a convertir En uno para la comida Y así por lo menos Tengo el de los minerales Y de la comida, ¿sabes? Eh, eh Tierra a la vista Tierra a la vista Así que tendremos la suerte De que va a haber Cueva En esta isla Estaba mirando a ver si tenía Picos de sobra Y sí Esto vale ahí Caña de azúcar Eh, 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 eh Cueva, 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 cueva Cueva Perfecto Perfecto Perfectísimo Perfectísimo No, justo ahí No Justo Justo ahí No era yo donde quería esto, eh Eh, estoy explorando Y me he encontrado Esta Cueva Gigante Estoy intentando Bajar De la mejor manera Posible Eh Pan Pan Ahí estamos Ahora sí Está El hierro este Espérate Que le pongo Antorcha Aquí Me llevo hierro Me llevo hierro Me llevo hierro Hierro Ah Brotes Pan 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 De momento el hierro Ah, me voy a hacer el cubo Si tengo que Volver a por mis cosas No tengo que ir Desde mi casa Hasta A donde he muerto, ¿sabes? No sé cómo lo veis Uh, uh, qué susto me he dado Saca clip de eso Saca clip del susto Aquí picando carbón Tranquilamente viene un esqueleto Y me asusta Y cuando salga de día Vuelvo a salir a la superficie Los vídeos normales Van a ser más largos Y van a estar Mejor O sea, más editados Y luego Los resúmenes De los directos Van a ser Pues como siempre Eh, resúmenes Simples Los que más trabajo Van a tener Son los Los vídeos normales De decir que los resúmenes Obviamente que serán largos Porque si los directos son largos Pues los resúmenes también Y luego los vídeos Normales Pues Eh Pues también serán largos Pero Estarán Más editados Que conlleva Todo eso ¿De acuerdo? Porque es mucho tiempo Y poca gente lo valora ¿Sabes? Así que Espero que lo valores Y eso Oye, lo que te dijimos De hacer un servidor De rol No sé si te acuerdas Sigue en pie Eh, ¿Cuál? El de El de la serie Sí, sigue en pie Sigue en pie Sigue en pie Lo que pasa es que Aparte de que necesito gente Que quiera de verdad Participar Porque Siempre hay El típico Que dice Sí, sí Yo participo Y luego O sea A ver Pequeño paréntesis Eh La gente Me da rabia Por eso Sigue en pie Pero está en stand-by ¿Por qué? Porque siempre La gente dice Sí, sí, sí Yo quiero participar Yo quiero participar Quiero salir Quiero salir en la serie Y tal Y luego Eh No son activos Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea Si yo te digo Que Vale, sí Tienes clases Estás estudiando Pero si tú Te comprometes A hacer una serie Y dices Que sí Que sí Que sí Y luego yo estoy explicando Diciendo Oye chicos Preparados Prepararos Vuestros personajes De rol Para poderlos Eh Entender Y crear la historia Y no hacéis nada Entonces ¿Qué sentido tiene? Digo Lo que dijimos De hacer los dos juntos También 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 Pero aparte de eso Pigman Aparte de eso Ya lo miraremos Cómo hacerlo ¿Vale? Pigman Pero yo Yo Me refiero a lo otro ¿Sabes? Porque Cuando yo quiero hacer series De Minecraft Porque yo quiero hacer una serie Claro La gente empieza Sí, sí Yo quiero participar Yo quiero participar Le explicas Que tienen que ser activos Igual que Discord En Discord No hay nadie activo Es que Si no sois activos En el servidor De Discord Yo tampoco Voy a estar las 24 horas Escribiendo en Discord Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? También vosotros ¿Sabes? O sea De hecho el servidor De Discord Está para que Interactuéis Entre vosotros ¿Sabes? Y también para que avise Las notificaciones De los directos Y los vídeos Pero que no sea Siempre yo La que esté escribiendo Y esas cosas ¿Sabes? Que además Para eso está Discord Para que interactuéis Entre vosotros De hecho yo lo creé Por vosotros Para que Entre vosotros Pues podáis hablar Y por lo menos Haya interacción ¿Sabes? Entonces pues eso Básicamente Ya me he desahogado Me he quedado bien Así que podemos continuar El problema está En que la gente Cuando se compromete Con algo Luego no lo cumple Ese es el problema ¿Sabes? Entonces claro Si tú te comprometes Que por cierto Pigman Sí Sigue en pie ¿Vale? Lo de la serie No te preocupes Que lo tengo en mente No te preocupes Lo que pasa es que claro Quiero preparar El especial Halloween ¿Sabes? Quiero hacer algo En Halloween Quiero prepararlo Entonces claro Estoy pensando A ver qué hacer Y aparte de eso Estoy editando El video de Roblox Del Tycoon Y luego también Me tocaría hacer El resumen Del directo de ayer Entonces claro Son muchas cosas Y claro Que la gente Tenga en cuenta Que yo no estoy Las 24 horas Activan las redes ¿Sabes? O sea Que piensen Que Que a ver Que no es Hacer el video Ya está O sea Hacer contenido Realmente Pigman Y tú lo sabes Tú lo sabes Pigman Crear contenido No es tan fácil Es que Que pensar Cuando subirlo Editarlo Bueno si es que Editas los Yo en mi caso Si que los edito Pensar en qué horas Subirlos Porque Hay gente Que a lo mejor Está activo Pues después de comer Muchos no valoran El trabajo Que hay ¿Sabes? Bueno yo no Si por eso te digo O sea A ver Edites o no Pigman Edites o no Igualmente Se valora Igualmente se valora Pigman Porque Tienes que pensar la idea Tú cuando haces algo Tienes que pensar Vale a ver ¿Qué puedo hacer En el día de hoy? Por ejemplo Hoy En el directo Pensado Vale pues hoy Podemos hacer esto Entonces Pues yo me la anoto Yo tengo horario De vídeos Y no me pongo Día y hora ¿Sabes? Porque si no Si me pongo Día y hora Primero Si ese día Por ejemplo Por X motivos No puedo hacerlo No me quiero Comprometer A hacerlo ¿Sabes? O sea Imagínate que digo Vale Pues subo Directo cada día Imagínate que un día No hago directo Vale Si Os puedo avisar Pero ¿Sabes? O sea El comprometerte Con algo Está difícil ¿Sabes? No sé si me explico Es un poco raro Pero 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 Tú me has entendido ¿No? Pues ya Piensa que Claro Yo en Halloween Me gustaría hacer un directo especial Y dirás ¿Qué vas a hacer? ¿Solo jugar Minecraft? No No Sí Acabo de ver Lo que tú has visto Acabo de ver Lo que tú has visto Pero Primero Déjame Que sobreviva un poco A ver Espera un momento Que no te he leído Que no he leído Tus mensajes anteriores Y luego me riñes Es broma A ver Yo lo Lo que hago Es almorzar Grabar una parte 20 veces Eso es lo que estoy intentando Hacer ahora También El El Mecanismo De los vídeos Grabarlos Por partes También Y ir haciendo ¿Sabes? Porque luego Pienso Puf Me da pereza Editar este O otro día Se te olvida Grabarlo Otro día Entonces Claro Bueno Tú Tú me has entendido Pues ya está Me va bien El internet Y tal Pero ten en cuenta Que el internet El Roblox Al ser un juego Multijugador Consume Pues Pues wifi ¿Sabes? Entonces Claro Por mucha fibra Que tengas Pues El directo Consume Aparte Porque a mí me gusta Jugar solita Tranquilamente A no ser Que diga Oye Pues mira Vamos a hacer Una serie en conjunto Como por ejemplo Tú y yo ¿No? Pero Sé que Sé que te comprometes Y la vas a hacer Lo sé Y yo también Lo sé Que lo vamos a hacer Pero Me refiero Que sé que no me vas a dejar de lado ¿Sabes? Hay gente que se compromete Sí, sí, sí Yo te ayudo Yo no sé qué Y luego Pasa Con cable al ordenador No, sí Pero Aunque lo hagas Igualmente Te consume Te consume datos Vamos bien ¿No? Youtube De momento No, me está fallando Así que gracias Youtube El directo Y el canal Recuérdalo Recuérdalo Yo te lo recuerdo Porque si no se te olvida Y no puede ser Comparte el vídeo El directo El canal Lo que tú quieras Porque así Pues vamos creciendo Y poco a poco Pues vamos creciendo ¿Qué más quieres que te diga? En la cama Pam, pa, pa, pa Y... Vamos a intentar hacer que desaparezca tanto el agua como la lava ¡Woo! Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo ¡Usa el escudo! Ya lo sé Lo sé Tranquilícense ¡Ah, ah, ah! ¡Como los gorilas! ¡Uh, ah! Como un pan Para tranquilizarme Tranquilidad, ¿no? No hay nadie ¿Verdad que no hay nadie por aquí? ¿Y en el directo tampoco? Perfecto Podemos Vamos Estamos tranquilas De que Esperemos que no venga Ningún mapa Molestar A ver Tengo de hierro 13 He dicho que iba a salir a la superficie Pero Me tiento Me tiento Y dirás ¿No has picado ese diamante? Te saltaste un diamante en el minuto Tal No, no, no No te mueras 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 Pan, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón ¡Uh! ¡Uh! ¡Tapo! 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 ¡Tapa! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mal lo estoy pasando, eh! ¡Qué ronda de saludos! Un saludito para Pikman, Dragón, Scorpix, Santi, Luis Miguel, Sad, eh... MrFenboy y... se acabó.